Los diputados rechazaron la terna enviada por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, con la propuesta para la elección del Defensor Ajunto de los Habitantes. Crespo envió los nombres de Mabel Jiménez Hernández, Alejandro Ortega Calderón y Marvin Antonio Solano Monge. La comisión de nombramiento se realizó el proceso habitual que se sigue para tales fines y emitió un informe negativo de mayoría. El plenario legislativo decidió aprobar el informe y pedir a la defensora otros nombres para la consideración. Los legisladores tomaron dicha decisión aduciendo que existen aspectos de idoneidad que se requieren tomar en cuenta para dicho nombramiento y de acuerdo a los lineamientos del manual de descripción de puestos de la Defensoría. y que de inmediato ella nos envíe lo más rápido posible la nueva terna del nombramiento del Defensor Ajunto, que es un nombramiento importante que coayude a la Defensoría en el trabajo de la trazabilidad de su función a nivel de la ciudadanía costarricense. Además, los legisladores votaron a favor del proyecto 20.997, que le permite a los cuerpos policiales acceder a los archivos del organismo de investigación judicial para ayudarse con el control de los delitos. El diputado Gustavo Viales celebró la votación. Y por el simple impedimento de no poder consultar el archivo del OIJ, se caían a veces algunas investigaciones o no se lograba dar una medida cautelar para sacar de circulación a la persona que estaban deteniendo. Esta medida, por sencilla que parezca, era una urgencia desde ya hace mucho tiempo desde que se creó esta iniciativa y que le va a permitir no solamente a los guardacostas, a los policías de fronteras, a la fuerza pública, a las policías municipales y al OIJ estar sincronizados en los operativos.